Un smartphone gaming que se toma en serio su cámara, sin ser perfecta. Bueno, vamos a empezar a grabar con la cámara frontal. Vamos a probar todos los modos de grabación. Os voy a enseñar cómo un teléfono que tiene las características vitaminadas al máximo en todos los aspectos posibles. Y por supuesto tiene lente de cámaras, módulos de cámaras frontal y traseras. Tiene dos lentes, en realidad tres, pero dos usables. Bueno, en realidad tres. En fotografía tiene tres lentes, en vídeo tiene dos. En vídeo tiene la ultra gran ocular de 13 milímetros y la principal de 24 milímetros. La otra lente es macro. Es una lente macro. Yo no la veo demasiada de utilidad en fotografía, pero cuando hagamos la review fotográfica os contaré los resultados, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a grabar. Ya. Pero qué buenas noticias tenemos en vídeo, porque no me lo esperaba. Tenemos para grabar desde esta cámara frontal con la que estamos empezando el vídeo de esta prueba de cámaras del ROG Phone 6 Pro. La cámara frontal nos permite algo que no permiten otros gama altas o gama premium del mercado. Y es grabar a 4K. 30 cuadros por segundo, pero a 4K. Ahora, la estabilización tengo que comprobarlo, porque es el primer clip que hago. Me está pareciendo en previsualización muy buena. Y además, si tenemos HDR inteligente activo, que lo voy a comprobar ahora mismo. En previsualización, no. Ahí está quemado. Pero os tengo que contar, ¿vale? Porque las cosas en el canal de Danhander las hacemos bien. Pues me temo que está quemado. Intenta con mi exposición levantarme, pero da prioridad ahí entre medias. Una exposición un tanto errática. Yo estoy más iluminado realmente, pero bueno, la damos como válida. Y ahí intenta jugar con las nubes, pero tiene zonas un poco complicadas. Ese es el cielo real. Y esto es como lo intento. Bueno, no estamos complicando a la cámara, ¿vale? Voy en contraluz. Pero bueno, lo que quiero decir es que tiene un bitrate el minuto espectacular. 4K, 30 cuadros por segundo. Los hace aproximadamente en 470 megas el minuto. O sea, prepararos para gastar almacenamiento si vais a querer usar la cámara frontal. Es lógico que Asus con este ROG Phone 6 Pro diera prioridad. Y bastante buena, porque me gusta esta cámara frontal. Porque también lo han pensado para que hacedáis stream. Y para que grabéis vuestras partidas con vuestra cara en pantalla. Así que es lógico que trabajen bien la parte de la cámara frontal. Y encima con calidad. Por supuesto, en esta cámara frontal tenemos los dos códecs. El H.264 y el H.265 para usar. Que está muy bien que tengamos siempre estas alternativas. Respecto al resto de configuraciones, no tenemos Dolby Vision ni un HDR. No tenemos mayor estabilización. No podemos cambiar lo que es una estabilización más potente en la normal. Pero ya de por sí habéis visto que funciona espectacularmente bien. Está bien. Es básico, pero está bien para ser una cámara frontal. Muy bien, ¿eh? Pues la verdad es que han sido resultados muy, 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 muy interesantes. No mejor es que lo mejor de la gama media. Puede luchar contra algunas gamas altas de entrada porque no dan tanta importancia a la cámara. Pero funciona para lo que tiene que funcionar. Sí es cierto que a veces el micrófono ha tenido espectros súper extraños de sonido lactado, de subida de sonido relativa. Y es que ya dudo si es de la forma de sujetarlo. Como no sé exactamente dónde están los micrófonos y cuántos micrófonos tiene. Me temo que a veces por el agarre o la forma de sujetarlo a veces pienso que los tapaba. Y de ahí esa diferencia de sonido. Pero tengo mis dudas. Pero en particular la cámara frontal con buena luz. Bastante interesante, muy, muy aceptable y vale para lo que vale. Bueno, ya con las cámaras traseras tenemos todas las configuraciones posibles, como no puede ser de otra manera. Tenemos detalles, ¿vale? Cuando hablo de esos detalles es, por supuesto, la mejor grabación es la 4K30. En esa 4K30 tenemos para elegir dos de las lentes, que serían la ultra gran angular y la gran angular. Y luego, además, podemos activar también HDR. Y la estabilización se resume en la normal. Pero es que fijaros cómo funciona, que es que no digo nada. Es que la estabilización normal funciona de manera bastante, bastante espectacular. Lo que nos vienen acostumbrando últimamente los smartphones de casi todas las gamas ya a partir de una media avanzada. Desconozco por qué se activa el modo tomate, paso a esos colores rojizos, eso extraño. Y es solo con la cámara principal de 24 milímetros, pero solo en la grabación 4K. Porque luego más adelante veréis diferencias. Diferentes balances blancos con la ultra gran angular y cosas extrañas que tengo que revisar más porque me tienen intrigado. Ya me pasó con el Zenfone 9. La ultra gran angular de 0,6... 13 milímetros creo que son. Ya sabéis lo que me gusta la cámara para bloquear. Vamos entre luces y sombras. Y aquí es donde puede tener siempre este tipo de cámaras problemas. Y aún así se está comportando muy bien. Con la estabilización, maravillosamente bien. El problema es que veo que como con la serie A, o sea, con la Zenfone, la gama de smartphones normales de Zenfone, tienden a saturar los colores. Y si me lleva el color ese rojito que tanto me convierte en tomate, pues aquí lo tenemos. Pero lo veo algo mejor de momento. El ultra gran angular es otro sensor que es más que aceptable cuando tenemos luz. Sí es cierto que noto demasiados tirones. La estabilización va bien, pero tiene ciertas terpidaciones que desconozco muy bien de qué pueden proceder. ¿De dónde pueden proceder? Porque... El móvil estaba a máximo rendimiento, en el modo más potente. Con lo cual tendría que ir tirando de sus máximas capacidades. La cámara de vapor estaría trabajando, pero bueno, el teléfono estaba demasiado caliente y funcionaba bien. Pero esas trepidaciones en el ultra gran angular me han llamado bastante la atención. Vamos a seguir. Si subimos a la 4K a 60 cuadros por segundo, ya no tenemos uso de la lente ultra gran angular. Y además, ya sabéis que no me gusta combinar en el mismo metraje, en un vídeo o los mismos fotogramas por segundo. ¿Por qué? Pues por lo que explico siempre. Pero como si has llegado aquí por primera vez, pues te lo cuento. Este vídeo lo estoy indicando a 4K a 30 cuadros por segundo, porque las grabaciones que voy a hacer posteriormente del 8K van a ser en 24 cuadros. Y no quiero que el desfase entre unos fotogramas y otros sean demasiados. Para que vierais este metraje, exactamente este clip del 4K a 60 bien, tendría que estar los 60 cuadros por segundo en el selector de YouTube. Pero no es así. Aún así, fijaros que igualmente la estabilización es sobresaliente. El HDR. Se nota, ¿no? Mejor en esta prueba. Pues que os puedo decir, tiende a bajarme la exposición de la cara y obviamente yo no estoy tan oscuro. El enfoque le mantiene, le mantiene bien, porque el Zenfone 9 tenía ciertos detalles que ya van bien. Pero aquí de momento es una cámara muy, muy versátil. Con la cámara principal, el HDR inteligente activo, siempre lo llamo así, ¿vale? Porque es como lo bautizó Apple. Pero bueno, el HDR que se aplica a tiempo real funciona bien, pero sí es verdad que en pos a la exposición de mi rostro estar un poco apagada. Cuando digo apagada, es a baja luz. El efecto de tomate ahí sigue. Es un misterio sin resolver esto. Y aquí estamos con el 8K 24 cuadros por segundo, donde los problemas están en la trepidación. Nos hemos venido en sombra para darle más facilidades. Pero vamos, vamos a entrar ahora en luces. Y no parece tener muchos problemas a la hora de corregir exposición. Siempre tendiendo la baja en mi rostro, la iluminación, pero no tenemos muchos problemas. Pero funciona bien. Limitador, desconozco si tiene limitador a los 6 minutos, tendré que verlo. Pero voy a hacer la gran prueba de probar el cooler grabando vídeo. A ver qué pasa. Obviamente tampoco tenemos la posibilidad de utilizar la otra lente, ¿vale? Solo tenemos la 1X. Es el sensor grande, un poquito más grande de media pulgada. Tened en cuenta que el del iPhone actual es de 1 dividido 1,7. Y aquí estamos en 1 dividido 1,56. Es más grande este. Obviamente no solo es el tamaño del sensor, ¿vale? Son detalles. El 8K está. Lo hace sin despeinarse. Pero la estabilización óptica es muy floja. Tiene demasiadas estepidaciones. Estropea mucho el metraje. Lo hace mejor el Zenfone 9. No es un modo que recomiende usar. El 8K 24 cuadros por segundo. Salvo que lo hagáis con Big Gimbal. Si lo hacéis con Gimbal es bastante aprovechable. Cambia mucho la circunstancia. También es verdad que el modo automátil viene acompañado con el 8K. Volvemos a la 4K 30. Que sin duda alguna es la mejor opción para grabar. Dejando unos resultados muy potentes. Aunque en este caso la ultra remuncular. Se nota mucho la diferencia con el sensor principal. En Full HD tanto en 30 como en 60 cuadros por segundo. Tenemos una estabilización extra. Que es la que están utilizando en Asus. Que es la Steady. Que corta más. Pero también estabiliza como un gimbal. De una manera bastante particular. Peculiar. Yo viendo como estabiliza en el modo normal. No la veo utilidad. Y menos bajando la resolución por 4K. Respecto al 4K. Pero aún así los resultados son bastante buenos. Aquí tenemos el HD con la lente principal. Y el balance blanco. Sin ser correcto que ahí me vuelve un pelín blanco. Pasamos de tomate a gusilu. Pero es más aceptable. Lo que nos centramos en el modo de actualización. Hyper Steady este. Funciona bien. Mantiene bien el foco. Pero en post. Me deja trepidación en el fondo. Muy bien controlado. Lo que es el aspecto del enfoque de la cara. Hace el recorte correspondiente. En los 60 cuadros por segundo. De Full HD. Pero tiene una pequeña trepidación. Que quizás por el modo que es. No la suelen tener. Pero funciona bien. Pero a mi me parece poca resolución. Tenemos una buena noticia. Para los amantes del HDR10+. Que podemos grabar en ese formato. Haré un vídeo dedicado. Para que veáis como graba en HDR10+. No lo vamos a meter aquí. Porque entonces lo tengo que editar. Lo tengo que transformar en HDR. Y encima los colores no serían los mismos. Que saldrían del HDR. En formato HDR normal. Así que. Solo lo dejo como punto informativo. Pues el anillo azul. La verdad que es genial. Porque sabes andando de mirar. Cuando estás grabando con la cámara. Con la cámara principal. Otras veces tienes que pensártelo. Yo muchas veces cuando estoy grabando. Con el ultra gran angular. O con algún objetivo. Bueno del objetivo no vas a grabar. Porque va a ser complicado. Pero bueno. Es una forma de ir directamente al grano. ¿Vale? Y ahí está. Y se ve perfectamente. Y se hace un metálico. Eléctrico. Está muy bien. Seguimos con el ultra gran angular. Quiero añadir. Y quiero compartir con vosotros. Que. Con esta cámara. Todavía da por determinar. Si en vídeo. Está en un lugar alto. De la escala de la escala de los móviles. Da gusto. Y a mí es que es un terminal. Este rock. Que me gusta muchísimo. Porque me gusta jugar. Me gusta ampliar tiempo. Y encima es que podría editar perfectamente. Porque. Tiene una potencia brutal. Y encima si lo acompañamos con el cooler. Es que puedes hacer tantas cosas. Con este equipo. Y con esta batería. Que son detalles. Que hay que tener muy en cuenta. Lo que pasa que también. Cuesta mucho miedo. Bueno. Ya para acabar. Rematamos con el ultra gran angular. Nuevamente. Ya os recomiendo. Que el mejor sistema de grabación. Es el 4K30. Foto más por segundo. El ultra gran angular. Mantiene esos colores. Que me gustaría tenerlos. En la cámara principal. Tengo dudas. Tengo tantas dudas. Que voy a pasar clips grabados. A compañeros que trabajan con Windows. Por si fuese. Los códeres de Final Cut. Para ver. Que el efecto automático. No sea. Culpa mía. En la edición. Y culpa mía. En mis códecs internos. Del equipo. Que recreen. Esa situación. Que ya me pasó. Hace muchísimos años. Con un Huawei. ¿Vale? Y el problema era. Con los archivos. Que recogía Mac. En este caso. No sé si es así. O no. Pero. Lo descubriremos. Y os lo contaré. Mediante un vídeo. Mediante una publicación. En redes sociales. O mediante. Una publicación. De historia. En YouTube. Pero. Dejaremos claro. Lo que pasa con este modo. Tomate. Porque tampoco quiero criticar. Algo que no lo merece. Cuando a lo mejor soy yo el culpable. Pero hasta ahora. Sigo pensando. Que es una gestión. El balance de blancos. Y la suma de. Que uso. A la hora de realizar las mediciones. Ahí lo dejamos. Por lo demás. Teléfono aceptable. Con muchos modos. Con dos lentes. Que se pueden usar en casi todos los modos. Menos en 8K. 4K a 60. Una estabilización super mega decente. Muy buena. Y muy. Muy. Usable para grabar momentos. En plan familiar. O ciertos momentos. Con buenas. Luces. Vale. No quería tocar. La noche. Porque conozco bien el sensor. Y ya os digo. Y os comento. Que obviamente se estropea muchísimo. Cuando no hay mucha luz. Pero. Ahí dejamos la cosa.